Fue hasta 2013 donde me enteró la adicción de mi papá. Ser codependiente es no poder tú estar solo por la vida y decir, ay, estoy súper bien. Y me comenzaron a tratar como un adicto más. Pues no sé. Serías un reconocimiento. Sí, y a los 20 años tú ya ganando bien, viviendo solo, independizándote económicamente. Y que la gente, tú salgas a la calle, cambia una foto y se emocionen. Pues tú te sentías una chimba. Hoy estamos con Camila Zuluaga, presentadora, mamá, escritora, creadora de contenido, esposa de todo. Multifacética ella. Sí, estoy tan feliz de que me hayan aceptado esta entrevista porque tengo muchas ganas de hablar contigo de muchas cosas, especialmente sobre tu libro. No lo tengo aquí en un físico porque compré la audiodía. Con tu voz. Ay, mona, te lo voy a mandar por esa cuerda. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Me encantan estos espacios porque, no sé, mucha gente de pronto piensa que no somos parecidas, pero tenemos demasiado en común. Entonces, qué rico que podamos hablar y charlas. Justo eso que acabas de decir. Mira que siento que las personas estamos en constante cambio y nos deberíamos quedarnos con una sola versión. O sea, la persona que yo conocí por allá en el 2016 es muy distinta a la que eres hoy. Y en el 2016 tenías tanto estrés calladito. O sea, callados, un 16, un 17, que me era tan difícil que me gustaría que pasáramos por ahí. Dale. O sea, empecemos con ese cambio de perspectiva y de vida. Bueno, yo, oye, pucha. No, desde el 2016 yo creo que como que desde que nací. Desde que nací. Desde que nací, te lo juro. Yo me he cargado como tantas cosas en mi vida y siempre vivo como con mil impuntos. No solo mío, sino de las personas. Cuando tú eres una persona codependiente, te cargas la responsabilidad de todo el mundo. Entonces, yo vivía así. Como con mil pesos y mil cosas. Entonces, eso hacía que primero yo viviera estresada. Entonces, como yo vivía estresada, pues yo no era amable con la gente. Porque yo ya tenía tantos pesos en mi vida que pues ya como socializar o estar con otras personas, pues como que no era lo mío. Y también porque me sentía muy triste y vacía por dentro. Yo en 2011, cuando salgo, estoy en el último año del colegio, comencé a sentir ataques de pánico y comencé a sentir como depresión, pero súper leve. Y desde ahí como que todo se fue como en bajada. Y dejé de ser como lo que soy ahora. Como mi esencia, mi alegría, ser extrovertida. Y lo perdí todo, literal, como de la nada. Después del colegio, después del colegio. O sea, esto fue como el último, lo que te decía el último año del colegio. Y yo me acuerdo que yo un día tuve un ataque de pánico. En ese entonces yo no sabía que era un ataque de pánico. Como que ya me habían pasado, pero yo no lo relacionaba con eso. Yo pensaba que era cansancio o que era otra cosa. Me llevan a la clínica porque yo era como, no voy a morir, auxilio, alguien haga algo. Y en la clínica me hacen como mil estudios, mil vainas, tags, bueno, de todo. Y me dicen pues que tenía, era un ataque de pánico y que me tenía que medicar. Yo de una, súper irresponsable, sin pensar, sin nada. Y también el doctor, pues ni siquiera era psiquiatra, sino era médico general. Me medicó. O sea, obviamente ellos saben, porque es que, o sea, tú eres médico y después eres psiquiatra, pero digamos como que no, sin tener una historia, sin mandarme a terapia, sin mandarme a psicólogo, ni nada, sino de tacanazo. Y pues yo me vuelvo un ente. Mira, o sea, yo era un ente. Yo me acuerdo, es que tengo la imagen perfecta. En el colegio siempre, yo estudié en un colegio súper raro, y en ese colegio todas las mañanas nos ponían en fila a escuchar como al director hablar. Y yo era en esa fila así, y yo miraba como así, como así muerta. Y un compañero me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú por qué pareces? Es como si estuviera muerta. Y yo, uy, espérate, oye, es que yo estoy tomando un medicamento, ¿cómo que esto no me está funcionando? O sea, no me sentía ni feliz ni triste, o sea, me sentía así, plan. Así que lo dejé, pero pues ahí ya como que comenzó todo el tema de las enfermedades mentales. Sí, toda la parte de la salud mental, que no tocas mucho en tu libro, pero hay algo que me gustó bastante, y es que eso te estaba buscando. O sea, la información te estaba buscando. La información de, mira, estas personas que están hablando del tema, o ta, 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 pero tú, no conecto, no conecto, no conecto. Fue hasta un punto en el que llegaste a conectar. ¿Por qué tú no sentías que estabas conectando en ese punto? Porque estaba en negación. Yo siento que todo el mundo vive en negación. O sea, y a hoy todavía hay muchas cosas que ser como que no veo, no oigo, no oigo, soy de palo. Y cuando te dicen las cosas como, oye, tú tienes un problema, porque eres codependiente y dependes de las personas, y tienes relaciones tóxicas, y sufres mucho por eso, y eso es como, ay, cero, yo jamás. Yo tengo todo bajo control y obviamente no. Entonces, mi papá, como era una persona adicta en mi libro, lo meto de mano, o sea, como que no vamos a hacer el resumen del libro, porque debes comprarlo. Tienes que leerlo, por favor. O escucharlo como la buena, que me parece que en audiolibro también es súper cool, porque es tu voz, porque no estás contando desde tu esencia. Ajá. Y lo puedes repetir varios meses. Ajá. No, y me parece como que, no sé, hubo muchas partes del audiolibro que yo era como que volvamos a grabar, porque la piel se me entrecortaba, la piel, ¿no? La voz se me entrecortaba. Entonces, bueno, fue bonito. Entonces, 2011 tuve esos ataques de pánico que yo ni siquiera sabía que pasaba en mi entorno, yo todavía seguía en negación. Fue hasta 2013 donde me enteró de la adicción de mi papá. Y por la adicción de mi papá, normalmente, o sea, la gran mayoría de las personas es codependiente, no todo el mundo. O sea, supuestamente antes todos los hijos de adictos tienen rasgos de ser codependientes. Pero ahora ni siquiera tienes que tener una persona adicta en tu núcleo familiar para ser codependiente. O sea, a lo que voy es que ya estamos tan jodidos en esta sociedad que no importa eso, puedes ser codependiente. Pero, pues, yo tenía el rasgo de que mi papá era adicto, entonces, pues, yo ya era codependiente. Entonces, cuando me enteró de la adicción de mi papá, me dice, como, tienes que comenzar a ir a grupos de codependientes. Yo voy y yo digo, no, esta vaina, ¿qué carajos? O sea, eran unas cosas todas tristes, oscuras. O sea, era como una mamá, era como, mi hijo me amarró y me quitó todo el dinero. Pero igual yo lo perdoné y yo era como, yo tampoco, o sea. Entonces, yo era como, no, 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 no. Hasta que pasaron casi 10 años. Ok. Es que también le informó así, ¿no? Pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo hasta yo decir. O sea, siento que en el 2013 la información tampoco era tan accesible como hoy en día. O sea, siento que hoy se habla mucho más del tema y se han hecho más estudios. Mira que esto que tú dices de la dependencia lo escuché por vuelta de risa. Igual, Pernizo decía, de cada cinco mujeres, un hombre es dependiente. Pero obviamente no enfocaba en la dependencia amorosa, en relaciones de pareja. Pero siento que esa dependencia al final termina siendo en toda nuestra vida. Es impresionante. O sea, tú eres dependiente, pues cuando eres codependiente, que ya sabes. La más fuerte de la mía, la gente piensa que es mi relación de pareja. Pero la más fuerte es con mi mamá y con mi papá, o sea, con mi familia. Siento que para uno ser codependiente es darte cuenta que no tienes control sobre ti, sino que tienes que buscar cosas externas, gente, situaciones, objetos, para estar bien contigo mismo. O sea, ser codependiente es no poder tú estar solo por la vida y decir, ay, estoy súper bien. Eso para mí es. Y en 2013, primero, era súper tabú hablar de esas cosas. Segundo, el internet, pues obvio, ya estaba comenzando. O sea, yo ahí ya estaba comenzando con mis redes sociales, pero no tanto. Y eso fue peor, ¿no? En el libro hablas como que esa dependencia de las redes sociales fue peor. Claro, o sea, yo era como... Y a hoy, yo soy como... No me han llegado tantos mensajes directos por mis historias. ¿Será que las no estoy interesantes? ¿Será que la gente no me quiere? ¿Será que a la gente no le parece interesante lo que dije hoy? O sea, es horrible. Y lo he trabajado en motor en terapia. Pero por ese lado estoy como que todavía... Me siento súper identificada. Desmayé siendo horrible. Es como, ay, no soy tan interesante. Y nadie me escribió. Y después como que, ay, no tenían mensajes destacados, ¿no? En todos los mensajes ya me salen un montón. Entonces, bueno. Y ya después, cuando yo pues entro a todo mi proceso psiquiátrico y, bueno, internarme y todo esto, ya era un tema que tú hablabas más. Wander Rizzo ya se ha hecho mucho más famoso. O sea, yo me acuerdo que yo leí un libro de él y yo era como, está heavy, pero como que sí soy. Hasta que sí soy, sí soy, sí soy. Entonces, ay, Dios mío, qué duro. Mira que a mí me parece importante eso que tú dijiste que eras más dependiente con tu familia. O sea, con tu papá y con tu mamá. ¿Tú crees que las creencias me tienen que ver? Uf, pucha. Moná ya ha sido demasiado fuerte ahora que soy mamá. Y ver a mi mamá siendo abuela, como que me he perdonado tantas cosas. A mí, porque yo era como, me pucha. Yo tengo todo, todo está perfecto en mi vida, todo, no tengo por qué quejarme porque tengo como que tantos problemas, como porque tengo tantos temas que, ¿de dónde? Pucha, ya sé de dónde. O sea, yo fui una niña que fue extremadamente cuidada, consentida, sobreprotegida. O sea, y no solo, como que cuidado te caes, sino, no sé, yo salí al parque a jugar y me ponían una sábana. Yo no podía salir al pasto. ¿Por qué? Porque mi mamá me daba miedo que a mí me pasara algo. Yo soy una persona ahora, de grande, que me enfermo por todo porque yo no tengo defensas. Sobre la cosa, lo bueno, es como que, ¡ay, tierra! ¡Salo, come tierra, porfa! ¿Para qué cosas te pensas? Y ahora con todo el tema de la crianza de él, yo quiero que él tenga un apego seguro a mí, más de una dependencia. O sea, yo, yo dependo de mi mamá aún a mi casi 30 años, chica. Yo todavía dependo de ella de muchas cosas y yo no quiero eso para mi hijo porque yo quiero que él sea una persona independiente. Mira, yo tuve la oportunidad de irme a tres países distintos cuando terminé mi carrera para estudiar, cuando terminé el colegio para estudiar en la universidad. Y yo no fui capaz de irme. Yo no fui capaz de irme porque yo no veía mi vida sin tener a mi mamá al lado. Sin poderla llamar, mami, puedes venir a hacer algo, mami, puedes estar. Y ella también, pues, ella es una persona muy codependiente. Siempre está para mí. Mi mamá ahora pasa más tiempo en la finca, pero yo la llamo y ella viaja hasta acá a estar conmigo. Si me entiendes, es una cosa súper pesada que no quiero repetir porque a veces mucho amor es malo. ¡Qué fuerte! Porque al final, o sea, uno aprende a perdonar porque los topazes son lo que pueden, son las herramientas que tienen. Y ella lo hizo como desde el amor más grande y esa persona al final eres tú. Pero reconocerlo lo parece difícil. Y llegar a este septiembre parece complicado. Cuéntanos un poco de ese proceso. ¿Cómo lograste identificar y aceptar que sí eras codependiente y empezar a saber? Bueno, primero me hicieron como una lista. Como que llegas a ir como llena este cuestionario. Si tiene ocho de diez es, bueno, no sé. Yo tenía todas, 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 todas. Y es un cuestionario que puedes encontrar en la página de Coda.go. No, Coda.org. Puedes hacerlo tú también. Si tú tienes como la duda de si realmente eres codependiente, lo puedes encontrar y lo puedes hacer. Y yo era todas. O sea, no tenía una que no. Si me entiendes, era impresionante. Entonces yo dije como que bueno, por acá. Por acá es cuando yo me interno. Ah, quiero hacer una pausa ahí. Porque hace poco cuando Wanda se internó, cuando Sofía Castro también habló sobre cuándo estuviera aquí internarse, se popularizó más el tema. Pero tú ya te habías internado antes. Antes y tú no habías guardado mucho. Yo lo guardé muchísimo. O sea, yo me interné en 2019. Digamos que eso era súper tabú. Y yo lo guardé. Yo conté que yo estuve internada como hasta 2020. Como antes. Antesitos de... No, ya estábamos en cuarentena. En cuarentena. Y yo conté porque era terrible. Y mi manager a mí me decía como no puedes contar porque se nos van a caer muchas campañas. Porque imagínate que la vez que yo me... O sea, el fin de semana que yo me interné, yo tenía un viaje con una marca súper importante. Y mi manager era como que el estimo. No puede ser. O sea, Camilo, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque esto era todavía súper, súper, súper tabú. Y yo tampoco quería salir a contar como he visto otras influenciadoras. Como estoy súper mal y como llorando, de vuelta nada como yo quería dar un mensaje también de aliento de que todo iba a estar bien. Entonces yo esperé para poder contar que yo estaba... Pues que yo ya me sentía bien y que estaba pasando por un buen momento y como no súper deprimida. Pero sí fue duro mantenerlo. Como así yo decía, pues pucha. Claro, quería contarlo porque al final uno se acostumbra mucho a contar muchas cosas de su vida. Aunque a ti te he escuchado la frase que decía sobre que tú mostrabas un estilo de vida o no tu vida personal. Exacto. Mi estilo de vida es público, pero mi vida privada. Y eso también es chévere, es bonito y es una manera de protegerme de muchas cosas y de un montón de vainas. Yo con mi relación... La gente conoció a mi esposo el día que yo me casé con él. O sea, le vieron la cara. O sea, yo llevaba un res, no sé, en ese entonces siete años y nadie le había visto la cara. O sea, era como que el enigma. De cada gente, no, es que usted está casada... Su novio es alguien que está casado y por eso no lo muestra. Y yo era como, no. También como en mí mismo, como en nuestra misma relación como tóxica y todo eso, yo decía, como no, quiero como exponer algo que ya bien difícil es internamente como para comenzar a recibir comentarios de mil personas. Y eso me protege y me ha gustado muchísimo. Aunque yo muestro, mon, yo desde que me levanto muestro, buenos días, aquí estoy, todo. La gente no sabe ni la mitad de mi vida y así me gusta mantenerlo y protegerlo a uno de la manera que uno puede. Bueno, pero es muy bien. Entonces, ¿cuándo te internas? ¿Cuándo te has visto el cuestionario? Entonces, ¿cuándo me internan? ¿Cuándo me internan? Pues yo entro es por depresión severa en el centro psiquiátrico. Y a mí no me tratan nada. Ya mira, cuando tú entras a un centro psiquiátrico, no te tratan la raíz del problema, sino los síntomas. Es como cuando tú estás, no sé, vas al doctor y te tratan el asma, pero no sé, con un nebulizador, pero no es como que te tratan como tal el asma o qué puedes hacer para solucionar esta enfermedad. Pero entonces, cuando yo salí, yo volví a sentirme mal. O sea, yo era como, es que yo no, o sea, ¿cómo te explico? Yo necesito solucionar lo que me hace sentir mal. No necesito sentirme dopada porque eventualmente me voy a dejar de dopar y ¿qué va a pasar? Entonces, recordé que una amiga me había dicho que su hermano había estado en un centro de rehabilitación y yo como, mucho centro de rehabilitación, pero en ese centro de rehabilitación trataban también las dependencias emocionales. Y ahí me encuentro que eso era una enfermedad y que era una adicción. Y yo, bueno, pues vamos a averiguar. Igual estabas más grande. Sí, o sea. Estabas casada. Y yo ya había escuchado, o sea, mi papá ya llevaba diciéndome mínimo cinco años como, codependencia, eres codependiente, eres codependiente, ve a codar, escodar, escodar, escodar. Yo era como, ay, no, que no soy. Entonces yo dije, bueno, voy. Y cuando llegué al centro de rehabilitación, yo como que, jaja, hola, soy codependiente, 100%. O sea, me di cuenta 100% que lo era y me comenzaron a tratar como un adicto más. O sea, eso fue impresionante. Esa fue otra internada. O sea, la primera. Se internaron por depresión, pero lo que tú decías, no te acaban ningún tipo de problema de la raíz. Y esa otra vez internada, pero en otro instituto, en otro lugar. Sí, esas internadas tienen cinco días de diferencia. O sea, yo primero estuve como 15 días en la Montserrat y luego de eso salí una semana. Esa semana me sentí horrible y dije, no, yo tengo que solucionar esto y me interno después otros 45 días en este centro de rehabilitación. Y pues ahí sí ya fue súper terapia. Todos los días teníamos una actividad que hacer, un grupo. A mí, imagínate que una actividad que me pusieron a hacer fue ignorarme. Ok. Yo como estaba acostumbrada que todo el mundo me pusiera atención, uno vivir de las redes sociales también, uno está acostumbrado a la atención. Pucha, eso fue uno de los trabajos más difíciles, pero que más me ayudaron a mí pararme, cuenta que yo soy nadie. O sea, si me entiendes, o sea, me hicieron sentir así de chiquita, pero eso era lo que yo necesitaba para bajarme de esa nube de que no era pues la chimba. Porque cuando tú comienzas en redes sociales, nosotros comenzamos a trabajar y no sé, yo conocí la fama que no me gusta tan bendecirlo porque sé que hay gente mucho más famosa, pero que pues no sé. Sí, y a los 20 años tú ya ganando bien, viviendo solo, independizándote económicamente y que la gente, tú salgas a la calle, cambia una foto y se emocionen, pues tú te sentías una chimba. Pero cuando me hacen esto de que todo el mundo me ignorara, yo era como, hola, ¿alguien me puede hablar? Y todo el mundo era como, nada, o sea, me ignoraban. Horrible. Guau, qué ejercicio tan duro. Mira que ahora que ya empiezas como a tocar estos temas de ejercicios y de herramientas, qué importante es volver a uno. O sea, que uno es el centro de su propio mundo. Total, total. O sea, en verdad, bueno, no sé, este proceso fue un proceso muy costoso y yo sé que no todo el mundo lo puede pagar, pero escucha, tú irte, no sé, a una cabañita y estar contigo mismo. O sea, los momentos de mayor como iluminación de mi proceso era cuando yo estaba en el cuarto sola escribiendo y diciendo como, ay, pues pucha, claro, esto fue lo que me pasó y por eso soy así, porque nos hacen hacer y yo esto es una de las herramientas que doy en el libro. Yo todas las partes se las mostraba a mi psicóloga que fue la misma que estuvo conmigo en el internado. ¿Cómo te parece esto? ¿Está bien? ¿Te parece que esto no está bien? Entonces hacen como un, como un resumen de tu vida como una autobiografía. Pues pucha, mona, yo siento que ese es uno de los ejercicios más hijos de madres y buenos que puedes hacer para tu vida porque te das cuenta de muchas cosas. O sea, yo me di cuenta que mi búsqueda de atención comenzó como desde que estaba cuarto de primaria cuando quería estar con las más grandes y no me ponía atención. Entonces me puse a hacer como show y ahí la gente me comenzó a ver y me gustó y como que me sentí como haciendo el centro de atención y me por día bajé mucho como para hacer el centro de atención y después me volví como en muchos momentos en el colegio como la burlé a mucha gente porque era como ay Camila venga moleste a este man ay Camila ven porque hacía como un chiste que a mí me gustaba un man de bachillerato y lo intensiaba y salía corriendo detrás de él pero a la gente le encantaba y pues yo me sentía como un zapato porque el man pues obviamente no quería eso a mí ni me gustaba ese man pero lo hacía por la atención y la gente se sentía súper era como el show era la risa o sea llegaba a recreo y todo el mundo era a buscarme para que yo fuera a molestar al man y ese es el chute o sea pues en términos así como de adicción el chute de dopamina de lo que sea químicamente en nuestro cerebro esa aprobación no es lo mismo pero mira que un bully también es lo mismo o sea como que los bullies hacen eso porque reciben esa aprobación de los otros bullies y así sucesivamente entonces si tú no te das cuenta que eso hay que repararlo es en ti que la única atención que necesitas es en ti va a ser muy difícil y ahí regresamos a la niñería ¿qué piensas todo eso de esos términos como de nariz interior de la niñería porque pues en todo esto que yo creo también me doy cuenta que esta dependencia a las cosas o a las personas que o sea por eso te digo polio identificada esta dependencia también es porque es mi niña hablando a mí me pasa lo contrario a ti a mí súper abandonada o sea el full rechazo y abandono por mis papás entonces yo lo busco en otras personas pero cuando me doy cuenta que no soy yo la adulta sino mi niña es cuando tengo que regresar a ella a mí me cuesta mucho eso de la niña porque me siento muy desagradecida porque yo lo tuve todo y más o sea yo siempre tuve hasta más más atención más amor o sea que abruma entonces yo digo como pero entonces ni muy muy ni tan tan como que te sientes cómoda pero creo que y de pronto volver a tu niña no es volver porque el te fasto si lo más bien como decirle ya eres libre ya vas a ser un tepe hasta ahorita hasta ahorita lo que te digo de viendo a mi mamá como es conmigo es que he podido hacer eso y me he sentido tan bien o sea he soltado tantas cosas y me he abrazado y me he dicho como te entiendo o sea no es desagradecida o sea no es como siéntete mal porque si lo tuviste todo porque también te tocó difícil afrontar y aceptar ser como el todo de un adulto es difícil es una carga muy fuerte y es una responsabilidad muy grande que por ejemplo yo no le quiero dar a mi hijo por ejemplo mi papá ahora con mi hijo es como que mi nieto yo quiero hacer con él todo lo que hice contigo quiero salvar mi relación y quiero sanar todo lo que no pude hacer contigo porque es que él es mi vitamina y él me decía es que él es mi medicina yo no vas a darle esa responsabilidad a mi hijo él no es tu medicina y él no va a salvarte con él no vas a recuperar lo que no hiciste conmigo uff que fuerte claro porque ella estaba buscando tan duros claro porque también tenía que sanar muchas cosas pero yo le digo con mi hijo no sanarlo en terapia sanarlo con tu grupo sanarlo con cualquier cosa menos conmigo porque no quiero que cargue con cargas que yo sentí si me entiendes yo siento que mi mamá se enfocó tanto en mí para no pensar en lo que estaba pasando con mi papá si sabes vivíamos en nuestro idilio de amor y era hermoso y a mí me cuesta hablar de esto porque yo no quiero que ella se sienta mal y yo le he hablado mucho con ella digo como no quiero que te sientas mal con mis comentarios porque tú fuiste lo mejor si por ejemplo no sé teníamos dos pesos ella me daba tres para que yo me sintiera bien eso ahora yo me doy cuenta que eso era malo pero no quiero que se sienta mal pero igual sí me parece muy importante recalcarlo y decirlo porque esas cargas no la merece primero un niño que no es emocionalmente estable que no sabe ni siquiera manejar sus emociones para que digan es que yo sin ti no puedo dormir es que tú eres mi medicina ahora mi papá le decía a mi hijo y yo lo paré horrible o sea yo lo paré y muy fuerte entonces hasta con terapia tuvimos una terapia con mi psicóloga porque yo le dije yo no quiero hablar más de esta situación si no hay una persona en la mitad que pueda como balancear lo que estamos sintiendo yo le dije por favor quiero que esto de que mi hijo es su medicina y que mi hijo lo salvo y que va a recuperar el tiempo perdido lo corte porque mi hijo no esa no es la responsabilidad de mi hijo en este mundo ni en la vida de él sí tienes razón o sea me parece tan fuerte claro es una tranca para ti cuando eras niño que tu mamá se enfoque solamente en ti y por eso creo que nosotras también hemos tratado de hablar mucho sobre no se te olvide que tú eres primera mujer que madre y eso es algo muy tabú porque a mí también me han dicho reclamos como se te ocurre uno de esos primeros mamás y después mujer o sea yo siento que mi mejor trabajo también yo siento que tú lo vives así o sea mi mejor faceta mi mejor trabajo lo que más disfruto lo que más amo es ser mamá amo y siento que doy mi 100% es como que lo que yo quiero hacer es cuando soy mamá pero igual yo soy mujer yo soy esposa y yo no sé me duele mucho cuando mi hijo no sé yo ahora tengo ayuda con una niñera y hay días donde yo no tengo que salir de la casa entonces él sabe que yo estoy en la casa yo cierro la puerta del cuarto y él comienza a tocarla y yo la dejo cerrada porque yo tengo que descansar y quiero tiempo para mí y me parte el alma me parte el corazón saber que puedo estar con él en ese momento y que lo está tocando y que sabe que yo estoy ahí pero yo le digo hijo voy a descansar y tú voy a cerrar la puerta y cuando hago eso me siento mal pero al segundo me siento tan orgullosa de mí porque le estoy enseñando límites le estoy enseñando que él y yo podemos ser dos personas diferentes que eso digamos que estuve leyendo y entendí que hasta los dos años es que ellos realmente comprenden que no somos uno solo sino somos dos porque nuestras células están en las de ellos o sea ellos son ellos son creados por nuestras células entonces nosotros siempre vamos a tener ellos siempre van a tener algo nuestro por eso es que cuando uno siente como ese instinto de mamá es literal químico y físicamente real que tú sentirlo entonces es chévere también enseñarle que somos dos antes quiero hacer una pequeña paréntesis pero no se te olvide lo que estás diciendo pero esto esto que acaban de decir que los niños las niñas los niños tienen nuestras células es importante cuando nosotros tenemos familias tóxicas cuando digamos a uno de los papás al papá o a la mamá nosotros somos 50% de ellos y ese niño esa niña ese hijo es 50% de nosotros eso es súper relevante cuando estemos haciendo este proceso de desarrollación de las familias de los papás entender que ellos también son nosotros y que también son un espejo de ya sea como por igual o diferente pero es un espejo eso quería como dejarlo si no sé si te pasen pues no sé no sé a profundidad como es la relación con tus papás pero a veces yo siento que mis choques con mi papá son tan fuertes porque me veo ahí y soy como que ay que impotencia como que ay ya como chocada estoy viviendo mi hijo de mi papá yo les he hablado mucho de mi relación con mi mamá que aquí es sponsor tienen que ver mis otros videos pero yo he hablado mucho sobre la relación con mamá pero ahorita estoy en el proceso de no renacer con papá y ha sido muy difícil porque lo que yo veo en él es lo que yo tal vez tengo que arreglar tengo que sanar en mí y es un reto pero bueno entonces entonces yo identifiqué que quiero para mi hijo que quiero crearle esa dependencia no dependencia ese apego seguro y ya yo creo que ahora mi contenido está súper enfocado en ser mamá pero también me vas a ver saliendo rubiando viajando cuando me fui de viaje me sentí como un carajo me fui de viaje por mi cumpleaños y yo era como soy la peor y mucha gente como ay pues no sé qué rayos usted que sí puede bla 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 y después dije pues yo sí puedo y qué y la queso y la queso y ya me he soltado tantas cosas ahorita de día de la madre ¿sabes qué pedí? me voy a un retiro sola un retiro espiritual durante tres días en el Amazonas y en verdad tú piensas ahí tus regalos y la madre es ay no ya ven con mi hijo para estar con él no quiero estar sola quiero estos tres días para mí quiero que me cuiden a mi hijo quiero en este retiro pues obviamente no va a poder tener celular entonces va a ser un reto para mí súper fuerte pero estoy emocionada en el tema de la crianza que has tenido como ese apego seguro por tu hijo y demás y que sí hay momentos en los que uno se siente mal es como yo debería ser diferente pero también es necesario que nosotras como mamás tengamos nuestro respiro hay algo sobre los privilegios que nosotras hemos tocado esos temas de los privilegios y tú me ayudaste mucho con una frase o sea no se me va a olvidar estamos en el carro y me dijiste que una seguida la tita dijo deberías aprovechar ese tipo de privilegios que tienen porque muchas no los tienen y eso también hizo que dejaras de sentir culpa porque esas mujeres y las mamás siempre sentimos un montón de culpas y con esto de los privilegios es ay pero como tienes niñera ay pero como tienes el apoyo del papá ay pero como tienes el apoyo de la mamá pero por favor sí o sea pues qué tiene de malo sabes como qué bueno tenerlo si me entiendes entonces qué prefieres que me sienta mal sabes que no el papá de mi hija no me poco tú no no te la quedes una semana porque es que ay no es que es terrible es que chimba qué bueno o sea qué delicia poder hacerlo yo no tengo por qué seguirme excusando con que tengo privilegios y no los voy a utilizar no como ay lo estoy haciendo por ustedes que no pueden hacerlo no porque pues nada lo estoy haciendo porque es mi vida y es mi realidad y no puedo sentirme ni si primero mal porque es mi vida segundo cargarme de esa culpa de que ay es que otros no lo tienen si no aprovechar al 100% si puedo pagar una niñera pues voy a aprovecharla al 100% si tengo al bajo tú en tu caso si tengo al papá de mi hija que me lo cuida una semana esa semana que no estoy con ella voy a trabajar el triple para poderle dar una mejor vida o sea qué bueno pero es importante que eso me ayuda un montón sin desconocer como o sea no estamos siendo engreídas sí que es como la culpa que muchas veces cargamos y no es como que no no conozcamos que otras mujeres no tienen esas posibilidades o no tienen otras mamás esos apoyos sin embargo nosotras que si los tenemos no podemos no no lo voy a tomar porque hay otras mujeres que no lo tienen como las mamás a veces cuando dicen cómetelo por ti no es rafi así lo comen eso sí o sea si el niño ya no puede comer más también hay que respetar ese consentimiento ¿no? exacto y eso también me gustó mucho porque cuando yo conté como esta situación una persona me dijo Cam yo te veo y yo digo que chimba obviamente hay gente que lo ve como de ay que rabia como que feo no me gusta pero hay otra persona que dice como que delicia que si exista esto quiero aspirar a esto yo veo esto y digo pues pucha voy a trabajar mal voy a hablar con mi familia una persona me escribió como estoy desesperada me siento muy mal pues estoy muy cargada yo tengo la posibilidad de tener una niñera pero me sentía mal porque me sentía perezosa vaga pero te veo a ti y digo quiero sentir ese descanso y quiero volver a recuperar mi vida entonces lo voy a hacer justo eso inspirada y ahí es como en vez de envidiar a la otra que sea una inspiración exacto y obviamente uno no es también súper iluminado de sentir siempre inspiración por una persona sino también puede sentir envidia y eso es lo bueno en las redes sociales no lo veas yo he sentido envidia por alguien que va en redes sociales y la dejo de seguir porque qué necesidad llenarme de esa energía tan tóxica y mala cosa que no me aporta para nada en mi vida hay una persona que me inspira 200% en redes sociales es una influencer súper chiquita o sea no sé tiene muy poquitos seguidores y yo soy demasiado fan o sea yo la tagleo yo la escribo de fan me la encontré un día en el aeropuerto y yo como hola me encanta tu contenido y ella ella no sabe yo quién soy o sea a mí me inspira de una manera que yo me desperto y digo como bueno esta vieja qué hizo para llegar acá voy a hacer esto si ella comparte como miren este podcast yo me lo escucho sabes como que sé que si sigo un poquito como de la línea lo que ella hizo laboralmente tal vez pueda llegar a donde ella está en este momento y eso me parece que es muy bueno y me ha aportado un montón y para terminar siento que esto es un tema que casi nunca has hablado y me gustaría que habláramos sobre la dependencia emocional ahora sí netamente por tu relación porque hay cosas que deberíamos hablar y es que tú hablas como si eso es algo que no está bien para ti no te gusta pues lo dejas pero tú tuviste una relación y siento que esta es otra nueva relación pero es con la misma persona hablemos un poco de eso porque justo en el libro decías oigan no vayan a creer que porque yo tuve una buena relación ustedes no pueden dejar ese tóxico exacto y muchas personas una vez una persona me escribió como Camila por favor deja de romantizar tu relación porque yo tengo una prima que el novio es una porquería le pone los cachos una vez le pegó yo eso es algo que yo no voy a tolerar y que yo no voy a aceptar yo siento que mis problemas tóxicos con mi ahora esposo en ese momento no yo no tenía nada que ver con situaciones que para mí no son aceptables ni negociables como lo son infidelidades como son cachos golpes violencia o sea eso para mí no es negociable entonces digamos que de esa manera nosotros como pudimos mejorar las cosas un poquito más fácil por así decirlo pero porque los dos trabajamos en eso o sea la gente yo les hablo de mi experiencia y de lo que yo viví que estoy internada de mi codependencia y no sé qué no es mi vida ni es mi responsabilidad hablar de lo que hizo mi esposo pero sí les puedo decir que también tuvo un proceso idéntico al mío donde también trabajó por él y él cuando hizo su proceso era como yo no hago ese proceso para volver con Camila sino lo hago para sentirme bien conmigo mismo y para estar en un momento bien si llega en la ecuación volver a estar con Camila y si llega nuestra relación a estar bien otra vez pues es un plus pero yo estoy ya también acá dispuesto a mejorar o sea siento que nuestra relación tóxica es porque cuando tú tienes muchos problemas encuentras a alguien con los mismos problemas se atraen y es como que o sea Chernóbila cajunticos deliciosos respirando toxicidad y pues uno se alimenta porque uno dice como no pues está como peor que yo o no es tan grave como que tú alimentas esas cosas pero lo más importante ¿Con quién es el centro de rehabilitación? Ah, siempre rehabilitando camines desde el 2010 es duro y lo que sí puedo decir y digamos que esto me parece muy importante es que siempre 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 lo que nunca faltó en mi relación fue amor y amor del bonito amor del que da cosquillas amor del que miras a la persona y dices te amo amor del que mira yo siempre toda mi vida confié que mi esposo iba a ser la persona que es hoy en día yo sabía yo sabía o sea yo sabía que todos nuestros problemas y todas las cosas que teníamos eran por cosas externas que nosotros no podíamos controlar o que nos había ganado la batalla pero que no era porque la persona era mala o porque la persona tenía como alguna cosa sino yo sabía porque estaba luchando yo le dije a esa persona que me escribió brava por la prima le dije como primero yo no voy a mentir a decir que mi relación no se sanó porque tu prima pues volvió con alguien tóxico segundo habla con tu prima de límites y pues mira ella que está dispuesta a aceptar y si ella está dispuesta a aceptar unos cachos también está bien ¿sabes? o sea no sé yo conozco relaciones de personas que quieren tener una muy bonita relación y a la mujer le vale fuego que el man le ponga los cachos si son los acuerdos los acuerdos de cada relación nosotros tenemos una lista de acuerdos que son súper inamovibles por así decirlo por eso te dije ay buena que bueno que grabamos porque estoy cero romantizar mi relación y mi matrimonio porque nosotros tenemos un acuerdo que es mi bebé pasaba la noche derecho pero lleva como una semana en esas famosas regresiones entonces se ha despertado un montón el acuerdo es que el que cuida al bebé de la noche no lo cuida en la mañana para que el otro duerma descansa o haga lo que quiera mi esposo empieza a trabajar muy temprano yo lo cuido anoche pero como mi esposo comienza a trabajar temprano no me lo recibo en la mañana y yo esto es un acuerdo que tú y yo teníamos y lo estás rompiendo pero es que tú sabes que yo comienzo a trabajar en la mañana y yo entonces en la madrugada cuando me ves parándome para el bebé dices acuérdate que yo no lo puedo crear en la mañana y ya es un acuerdo y en este momento estamos en una discusión porque yo así como pongo esos límites me tengo que mantener fírmelos ay bueno amor no es que como estás trabajando fresco yo te perdono y no te lo ocupes es que no es un acuerdo que tú y yo tenemos y lo rompiste y hay consecuencias por haber roto ese acuerdo me te siento mucho o sea hay momentos en los que si es posible que voy a ceder esta vez o no por supuesto hay muchas cosas que hay que ceder pero esto lo hablé mucho en terapia y es si tú cedes mucho entonces tu palabra no tiene poder o sea tu palabra yo no sé una vez yo le comenté a mi psicóloga que yo siempre que me ponía brava le decía a mi esposo como entonces parémonos entonces mi psicóloga decía tu palabra tiene cero peso porque no te vas a separar de él entonces deja de utilizar esa palabra de él me voy a separar de ti porque no lo vas a hacer entonces cuando tú le digas oye si pasa esto va a haber un problema él ya no te va a creer porque tu palabra no tiene peso lo que tú digas entonces yo soy muy rígida con esas situaciones y con esos acuerdos porque para mí mi palabra es muy importante y mi esposo lo ve así o sea mi esposo sabe que si yo digo algo lo digo en serio y eso ha hecho que nuestra relación y nuestra sí o sea nuestra convivencia sea buena porque él dice como no es como ay le tengo miedo sino como hay que respetar a Camila porque es eso así como yo lo respeto a él o sea si él me dice algo yo mira así pase lo que pase yo estoy ahí porque yo me comprometí hay que validarlo o sea validarlo que nosotros nos estamos viendo me encanta que por fin pudimos hablar de todos estos temas siento que se quedan muchos por fuera pero lean por favor o sea de verdad aparte que tienes muchos ejercicios y esos ejercicios ayudan un montón o por lo menos en el inicio sí obviamente quisiéramos que todas las personas pudieran tener en acceso a una terapia y demás pero hay miles de formas y ahorita tú dices hay podcast por ejemplo lo de Walter Riz hay un montón de vídeos de Walter Riz hablar sobre dependencias emocionales o sea hay la información y ese es el primer paso total y me parece pues primero muchísimas gracias por este espacio y que te haya gustado mi libro yo como ay no eso es muy serio será que a la mona le va a gustar Dios mío pero pues que rico que lo hayas recibido de esa manera porque siento que también rompe eso de como hay un libro más de youtuber yo siento que cero eso cero 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 y también una recomendación es que como hay ejercicios los hagan si tienen el libro en físico lo hagan como en un post-it o lo hagan en otra hoja porque mira yo esos ejercicios ya con el libro los he hecho tres veces desde que lance el libro y las tres veces son respuestas distintas porque tú has vivido cosas súper distintas entonces a mí me parece muy chévere no sé una persona me dijo como ahora de cumpleaños cada año voy a hacer los ejercicios del libro para ver cómo estoy qué tal estuvo mi año entonces es muy bonito y poderlo hacer como de esa manera no sé mona si me permitas de pronto con tus seguidores regalarles algunos libros si podemos hacer como algo en los comentarios pues no sé si quieres rifar cinco libros pues hazlo muchas gracias sí hagámonos de burla ay gracias porque es que en nuestro perfil hay muchas mujeres también y muchas mamas que se sienten identificadas amigas cercanas también se han acercado a decirme tus videos me han ayudado en muchas cosas y por eso desde aquí justo ahorita nosotras tenemos un pensamiento no disimilar en la vida y como de crecimiento ya no somos de esas adolescentes con mucha plata sino ya somos un poco más centradas madres ajá que yo siento que cuando tú conoces a alguien y es mamá ya no la conoces si una amiga tuya en la infancia de la universidad es mamá vuélvete a presentar porque no es la misma persona y no la vas a reconocer totalmente estoy totalmente de acuerdo muchas gracias que Jelmer Osaires por hacer esto porque de verdad ese libro es un inicio para que puedan soltar tanto y para que puedan sanar estas infancias que cada día estamos trabajando para ello sin embargo es importante también decir que si algún día nuestro hijo o nuestra hija nos dice oye esto que tú hiciste tal vez no estuvo tan chévere que es durísimo yo tampoco oye yo me pongo a pensar yo todo lo que he trabajado para que esté chino y huema de un día me digo ay mamá es que tú me heriste ay vaya bueno entonces como bueno se valida pero también eso entender que eso lo hace la persona que es o sea que al final eso va también forjar su personalidad y su propia experiencia de vida y llegar a estos 12 puntos como iluminadas tal bueno muchas gracias por estar aquí por la invitación y ya espero que les haya gustado síganos en nuestras redes sociales aquí te pueden seguir como Kami Zuluaga en todas partes y a mí me pueden seguir como la buena soy yo y chao chavito chao tengan listos días bueno es que tenemos mucho no puedes ir a dar toda esta seguida es que a mí no me dieron BLW pura papilla todos mil lenguas me encanta que esto del BLW es como una secta secreta de mamás literal mamás que acaban de decir esto es una barra de un gato tengan lindos días lo que no me dieron lo que no me dieron agarra de la falda agarra de la falda agarra de la falda no me dieron